¿Qué quiere que robe? ¿Qué quiere que robe? Quede en su coima, los de estos ladrones. ¿Qué quiere que te escapa? Mírmale la cara. Mírmale la cara. Caballeros, una pregunta, ¿por qué a las personas extranjeras si les dejan trabajar, tocar su música? Y a esta persona que es peruano, está transmitiendo nuestra cultura, no lo dejan trabajar, no lo dejan representar nuestra actividad cultural. ¿Qué quiere que te suena? 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 A una persona que te habla de buenas veneras. ¿Tampoco hay una manera listada se reparten así? Señora, yo veo por acá, por el centro, cantidad de personas extranjeras que hacen sus actividades y sí lo dejan trabajar. El joven está aquí haciendo algo cultural de nuestro país. ¿No lo dejan representar eso? ¿Nuestras actividades culturales de nuestro país no lo dejan representar? Cuando el público estaría en desacuerdo, ahí si ustedes vengan. Pero están aquí de acuerdo, miren la multitud. Quieren ver la cultura, señores. A ver, demuéstreme usted un paso de estos jóvenes. ¿Usted sabe bailar esto? No. Porque no sabe de cultura turística de nuestro país. Municipalidad de Lima no deja trabajar la cultura peruana. Pero si fueran otras culturas normales dejarían trabajar. No solo los extranjeros no tienen dinero. Hay personas que necesitan para salir adelante. ¿No das cuenta cómo duele que te cuiden así? ¿No es madre ese tonto? Vénganlo a trabajar. ¿No está de acuerdo? O alguien aquí está en desacuerdo que él siga haciendo sus actividades, ¿no? ¿Verdad? No, 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 no. No, 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 no Gracias.